Bien, buenas noches amigos televidentes del canal 8 del grupo Telenor, bienvenidos a su programa con Marco Santos. Hoy como siempre, un programa interesante, ¿no? Con comentarios, las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Gracias mil a todos ustedes por el favor de su sintonía. Siempre saludamos a todos que nos ven a través de nuestra página web www.telenor.com.do Bueno, estamos en fiestas patronales Santa Ana 2019, que están celebrando allá en la esplanada frontal de unos edificios gubernamentales, ahí en la salida a Cianagua, y nos cuentan que se han presentado muchos artistas, ¿verdad? No con el esplendor que se merece San Francisco de Macorís, pero fíjense que de las fiestas patronales lo que más ha resaltado a nivel de redes sociales fue una pelea de varias personas con armas blancas, con machete, y es increíble. Hay una llamadita, vamos a permitir una llamadita acá en el inicio del programa. Buenas noches. Buenas noches, Marquito mío. Buenas noches, Marquito, oílo. Dímelo. Dímelo. Marco, coméntame algo, si te mataron a un señor ahora mismo, ¿qué fue lo que pasó? Te voy a investigar, sí. Vamos a ver cuál fue la situación. Un empleado... No me haya pedido, yo no lo conozco, ¿por qué no se imagina? Carlos Peña, me dicen que el nombre. Ay, coño, por familia mía, yo soy Peña también, cuidado. Bueno. Cuidado lo que estoy pasando por ahí con mi familia. Está bien. Bueno, así es una tragedia ahí, sí, también. Esto es increíble. Bueno, el caso es que las fiestas patronales que antes eran una atracción, en todo el sentido de la palabra, para los franco-macorizanos, como que la gente poco a poco ha ido, o será que uno se está poniendo viejo, pero a mí a los días me ha invitado, ven para que me acompañen en el área VIP, y en honor a la verdad, no me ha llamado la atención ir para allá. Antes, cuando se celebraban acá en el Parque Duarte, había como una mayor integración de la ciudadanía. Claro, el pueblo era más pequeño, pero sí se presentaban grandes artistas. El merengue, en esos años, el Club Esperanza hacía su tradicional reinado Santa Ana, su fiesta. El barrio Santa Ana era escenario, no solamente de actividades culturales, sino deportivas, recreativas, etcétera, etcétera. Pero ya las cosas se han ido perdiendo, y eso sucede en la mayoría de pueblos del país. Fiestas patronales es sinónimo de colocar una tarima en un lugar accesible para la gente, presentar durante seis, siete, ocho días, artistas, colocar las empresas de bebidas alcohólicas y otro tipo de bebidas como gaseosas, agua, etcétera, colocarse ahí, empezar la gente a consumir alcohol, y así. Ese es ya el sentido que tienen las fiestas patronales, no solamente en San Francisco, sino en todo el país. Señor, informe 56 puntos. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte condena la actitud antimagisterial y poco ética del Ministerio de Educación de no asumir los compromisos de colocarle a miles de docentes el incentivo por el toyazo de la evaluación al desempeño realizado en noviembre del 2017, y hasta la fecha solo se ha quedado en promesas. El incumplimiento mes tras mes que se realiza desde el MINER de sus propias palabras y mandatos nos hace ver que es una institución dirigida por falsantes manipuladores y que libran una guerra mediática de desinformación a la opinión pública cuando expresan una cuestión y hacen otra, que es simplemente golpear al magisterio. Bueno, yo sí puedo decir que el Ministerio de Educación son malapagas. Eso sí, malapaga como cosa loca. Aquí en este programa colocaron un anuncio por los meses de febrero y marzo de este año. Se hizo la factura a finales del mes de marzo. Esa factura cuando usted la deposita con todos los requisitos, porque ellos exigen la factura con comprobante gubernamental, exigen estar al día en los impuestos, exigen estar al día en la tesorería de la seguridad social, exigen registro de proveedor del Estado, exigen una carta certificación del canal, ¿verdad?, copia de cédula, el diablo y su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú depositas una factura, tú emites una factura con valor fiscal, tú la debes presentar a puestos internos. Si tú, por ejemplo, si yo a ellos les facturé 100 mil pesos, de esa factura yo le tengo que agregar el 18%, o sea, 18 mil pesos. Esos 18 mil pesos lo tengo que pagar yo, y de hecho lo pagué. Entonces, yo voy perdiendo, porque ellos pasó abril, mayo, junio, y está pasando junio. Cuatro meses y no me han pagado. Entonces, por eso es que los programas de televisión, las páginas de internet, los medios de comunicación, muchos de nosotros no queremos hacer negocio con el gobierno. ¿Para qué? Digo, con honrosas excepciones. Porque yo tengo un patrocinio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y tal, y esa gente paga, ay, me trame, pagan. Entonces, educación, que tiene más dinero que todos, entonces no paga. El lunes un show le voy a hacer a, claro, adiós, un show le voy a hacer a, sí, porque la gente me cobra a mí, y si a mí no me pagan, ¿con qué yo pago? Bueno. Señores, estamos en patronales, la Asociación Duarte, que ahorro si préstamos, ¿verdad? Estamos en patronales de papá con ADAT. Desde el 25... El ambiente político a todo dar. Tras la pausa, estaremos conversando con el ingeniero Joaquín Peña Gramonte, bien en su condición de comentarista político, aunque él también es precandidato a la alcaldía de San Francisco de la Corí por el PLC. Tras la pausa, mantenga ahí. ¡Suscríbete al canal! давно no no es más. ¡Suscríbete al canal al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.